Bienvenidos, soy Juliana Montoya y todos los miércoles los estaré acompañando con Economía en tu Mañana. En esta sección les daré diferentes tips que le pueden ayudar a mejorar su economía. ¿Le ha pasado que falta una semana para terminar el mes y usted ya no tiene dinero? Pues esta situación es más frecuente de lo que se imagina. A todos nos ha pasado o incluso nos puede estar pasando. Entonces, el día de hoy les quiero dar unos tips que nos pueden ayudar a mejorar esta situación. Lo primero que debemos hacer cuando recibimos nuestra fuente de ingresos es identificar los gastos. Esto puede parecer muy sencillo, pues mes a mes pagamos arriendo, servicios, incluso dependiendo de nuestra unidad familiar, el transporte de los hijos, entre otros gastos. Estos son los denominados gastos fijos. Una vez identificados estos gastos, les recomendamos hacer una lista. Puede ser en una hoja de papel, puede ser en el computador, ya que para estos gastos nunca nos puede faltar el dinero. Ahora bien, hay otro tipo de gastos denominados hormiga. Diariamente llevamos mil, dos mil, cinco mil pesos en el bolsillo, que se nos pueden ir en el día a día, cuando compramos cigarrillos, cuando compramos un tinto, cuando nos compramos un dulce. Este tipo de gastos, aunque ustedes no lo crean, puede llegar a representar un valor muy importante en su presupuesto. Puede incluso llegar a representar 50 mil o 100 mil pesos al mes, un valor que no teníamos contemplado en el presupuesto. Razón por la cual es importante que desde el momento en que identificamos gastos fijos, identifiquemos los gastos hormiga. Entonces, le tenemos la solución para estos gastos hormiga. Si eres de esas personas que te gusta comer un dulce después del almuerzo o fumarte un cigarrillo, puedes incluir en tu lista de mercado estos dulces o cigarrillos de preferencia y vas a notar que sale mucho más económico que comprarlo todos los días en la tienda. Si tienes en cuenta estas recomendaciones, al final notarás que tu dinero rinde un poco más. Nos vemos el próximo miércoles con más recomendaciones para mejorar tu economía.